Hey yo, oye Tony, y no se le quita, ni que fuera gripa Ingrasa, ingrasa, por ella es que yo lloro Me dejo la mala, prendido como un mal boro Ingrasa, ingrasa, si vieras como te adoro Por ti yo me muero, no puedo seguirle solo Ya no soy el mismo, cambio a mi persona Todo por tu culpa, porque me abandona Mira que ingrata, mira que cabrona Con esa carita que te cargas mamona Ando prendido con todos los plebes Traemos botellas de todos los poderes A veces lloro y ni quien me pele Ingrasa, si vieras como me duele Otra vez tomando pa' poder olvidarla Me pongo bien loco, no quiero recordarla Me tiene prendido como puedo darla Tantas ganas de ella que voy a buscarla Ando dolorido que me duele todo Ando que me carga pero ya ni modo Ando como niño triste, casi lloro No tienes la culpa como dice el coro Ingrasa, ingrasa, por ella es que yo lloro Me dejo la mala, prendido como un mal boro Ingrasa, ingrasa, si vieras como te adoro Yo por ti yo me muero No puedo seguirle todo Y esa noche no olvido Andaba ebrio y bien fundido Y es que como consigo otra mujer Si no te olvido Baila como flor con viento Cada vez más lento Se mueve a su cuerpo Bella, nada más por fuera No busques cariño No juegues con ella Me tomó tu brazo y su cuerpo repegó Me acercó sus labios y un beso a mí me dio Te conozco bien, yo sé quién eres mi amor Te dije tranquila, tengo roto el corazón Nena tan bella y poqueta Tales por las noches, vendiendo cariño Dime cuál es la receta Cuánto me cuesta estar contigo Dime cuál es la receta Tan bella y poqueta Tales por las noches, vendiendo cariño Dime cuál es la receta Dime cuánto cuesta estar contigo Ingrasa, ingrasa, por ella es que yo lloro Me dejo la mala Prendido como un árbol Si estoy contigo no la pienso Lo sentí desde el comienzo Dos almas gemelas en un mundo tan inmenso Pienso cómo es posible en este universo Tanto que desea que no y tú me traes todo menso Tanto que desea que no y tú me traes todo menso Tanto que desea que no Aquella noche andábamos bien happy Parecía que tenían visto gratis ¿Te acuerdas del capítulo cuando el chavo vio a pati? Así igualito me traes todo el día dándote likes Pendiente a donde le caes Ella es una niña nice Siempre hablamos después de la una Está cansada de que le prometan el cielo y la luna Muy pocos saben que el amor es la mayor fortuna Contigo yo lo comprobé como tú no hay ninguna Yo buscando a alguien con quien bailar pegado a la pared Ella es la indicada desde hace kilómetros se ve La noche se presta como pa' que la cosa se ve Me le declaré con un CD Si estoy contigo no la pienso Lo sentí desde el comienzo Dos almas gemelas en un mundo tan inmenso Pienso cómo es posible en este universo Tanto que desea que no y tú me traes todo menso Tanto que desea que no y tú me traes todo menso Tanto que desea que no Eres una diosa de los pies a la cabeza Eres tan bonita y bella por naturaleza Me salen los locos y tocan a mi princesa Esconde las broncas cuando la chota anda cerca Me vuelvo loco cuando ella mi cuerpo toca Ella es otra loca le pasa el humo en la boca Loca como tú no hay otra Esta noche en la troca te voy a quitar la ropa Vamos pa'l barrio para platicar Te quiero cantar al cielo llevar Tú eres mi cura de esta enfermedad La fruta prohibida mi debilidad Dejamos el drama no quiero que llores Tardo o temprano haré que me adores Que no te importa lo que se rumore Te traje y es que hay un ramo de flores Si estoy contigo no la pienso Lo sentí desde el comienzo Dos almas que me das en un mundo tan inmenso Pienso como es posible en este universo Tanto que decía que no y tú me traes todo menso Tanto que decía que no y tú me traes todo menso Es el Tavo con el tornillo Tanto que decía que no Es el Tavo con el tornillo Yo también la pipí entre la pinche miseria Hoy estamos haciendo un chingo de feria Esto no es juego con mi es cosa seria Entrando a tu cerebro como una bacteria Yo también la pipí entre la pinche miseria Hoy estamos haciendo un chingo de feria Esto no es juego con mi es cosa seria Entrando a tu cerebro como una bacteria Súbele pa' que te trepe en el viaje Dale más arriba de la nube que no baje Watcha lo que traje Una buena merca no ocupa que la rebaje Entienden mensaje aunque no es el objetivo Solo quiero hacer música Bandar lo que ando chido Expresar lo que he sentido Relatar lo que he vivido Ahora la feria llega sola Gracias a Dios estoy bendecido Tal vez en la recompensa por todos los sufridos Quieren que le pare pero más de ciego Me ven todo loco, todo amanecido No dejo mis sueños, saca los persigo Pichet es más de lo que siempre he sido Empezar desde cero, así es más divertido Así de poco en poco loco más consigo Recuerden que en esto no existe la mía Yo también la pipí entre la pinche miseria Hoy estamos haciendo un chingo de feria Esto no es juego con mi es cosa seria Entrando a tu cerebro como una bacteria Yo también la pipí entre la pinche miseria Hoy estamos haciendo un chingo de feria Esto no es juego con mi es cosa seria Entrando a tu cerebro como una bacteria Salimos de cacería con rifles de infantería No es la vida que quería pero no me quejo Me levanto si me caigo y fue por pendejo Tú tranquilo acá la muerte va a agarrar parejo Por eso ahora tengo lo que quiero Las morras, las drogas, también el dinero La muerte en la calle dice acá te espero Si quieres yo quiero y donde me toque Les digo caimero no hay pedo no hay falla Por eso mejor solo escucha y calla Soy mexicano me muere la raya Anda ven y dime que te parece Que para muchos soy su viernes 13 Cuéntame de que presume si te diré de que careces De la tierra donde la hierba crece De acá yo soy, saca el amor Porque en las calles esto es lo de hoy Sepan de hoy y donde estoy Y mientras ya de la chida le doy Voy por la feria, dos cosas serias Buena materia, siempre anestesiado Quien lo hubiera imaginado que ese loco marginado Lograría salir del barrio, pero acá me quedo Voy por la feria, dos cosas serias Buena materia, siempre anestesiado Quien lo hubiera imaginado que ese loco marginado Lograría salir del barrio, pero acá me quedo Va a ponerme bien grifo y bien pedo Y por luego Desearme loco En la Santa Grifa En tu barrio La SG Entre la pinche miseria Hoy estamos haciendo Un chingo de feria Eso no es juego, mi excusa seria Entrando a tu cerebro Como una bacteria